Música ¿Sabéis lo que es esto? El corazón que él o ella te robó ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review La serie semanal que diría, pero semanal porque subo uno a la semana, no uno cada jornada Pido disculpas porque es que de verdad, soy un puto desastre Se nos solapan jornadas, se nos solapan partidos Es una auténtica chiflada, hoy es sábado Acabo de llegar, declarvame 16 kilómetros de ruta hermanos Que tengo las piernas ahora mismo como si fuese molinero ¿Sabes lo que te digo? No las siento Por eso como chupachus, azúcar de la buena, papasote, para recuperar Por otra parte, llevo la camiseta de la selección, vale Bueno, no suelo ponerme mucho esta camiseta porque es de Villa y la tengo firmada por él Bueno, hay un vídeo en Youtube que podéis buscar David Villa, firmas camisetas, Lopi o algo así Y lo veis, me firma mogollón de camisetas, esta entre ellas El azúcar en mi sangre hermano, esto es vida Yo estoy cambiando de tema de una cosa a otra Os cuento que si fui de ruta, que si ganamos el mundial Tenéis historias en Instagram, vídeos en TikTok, todo de hoy, ¿de acuerdo? O sea que si os mola la movida, pues pasaros por ahí y que no os cuesta nada Y ahora vamos a ir al tema, hermanos, porque, o sea, la segunda división, la liga Smart Bank Es una puta locura Por ejemplo, acaba de ganar el Racing que está descendido a segunda B Al Huesca, que dependía de sí mismo para subir directo a primera Y es lo que hay, de este tipo, vamos, ¿vale? Vamos a ir de este tipo Dicho esto, me gustaría que este vídeo tuviera 15.000 me gustas Porque no lo va a haber 15.000 personas Pero quiero que haya 15.000 me gustas Y a su vez, que os suscribáis todos Estamos más cerca que nunca de los 3 millones de suscriptores Solo nos faltan 2.800.000 y pico mil Pero si os suscribís todos, llegaremos seguro, ¿vale? Y compártelo con tus colegas Lo que voy a hacer ahora va a ser repasar Repasar todos los marcadores de las dos últimas jornadas Que creo que son las que os debo Y estoy muy grande para tener una boca y hablar a la vez, ¿eh? Ay, amigos Ay, amigos Que eso sonó muy out of context, ¿eh? Oh, su puta madre Que vamos a repasar marcadores La clasificación Los partidos que quedan esta jornada Y bueno, pues ya si eso el lunes O cuando acabe esta jornada Hacemos el siguiente Smart Bank Review Que quedarán dos partidos A algunos equipos les quedan tres Y a otros dos Pues cuando le queden dos a todos Hacemos otro Os debo los resultados de la jornada 38-39 Y en la que estamos ahora a 40 Que se jugó el Racing Huesca Que yo os lo dije, ¿vale? Vamos a repasar rápidamente la 38 De verdad, este es biches, tío Toda la puta vida saben igual de 10 O sea, 11 sobre 10 El guajeta mirándome que quiera y... Un corazón de estos, ¿eh? Racing de Santander 1 Elche 2 Bueno Numancia 1 Extremadura 0 Dentro de lo que cabe, lógico Almería 1 Tenerife 2 Tenerife del triste de Baraja A fuego Fue Labrada 2 Mirandés 2 Cádiz 2 Real Oviedo 0 Un resultado que a todos los puso bastante alegres Deportivo de la Coluña 2 Huesca 1 Un partido que dices tú Bueno, en principio Huesca pinchazo ahí Málaga 0 Albacete 0 Esto era más o menos por la zona baja Así que dentro de lo que cabe, lógico Las Palmas 3 Ponferradina 0 La Ponferradina se está complicando muy mucho Alcorcón 2 Lugo 2 Lugo arrascando ahí un puntín Sporting 0 Girona 0 Bueno, pues tenéis el pospartido Del Sporting sabéis que tenéis todo Vídeos reaccionando Postpartido De todo, ¿vale? O sea que no hace falta que me explaye mucho más Podéis ir a verlo allí Zaragoza 2 Rayo Vallecano 4 Chiquita tunda que le metió rayo a Zaragoza Jornada 38 Vamos con la 39 Estoy de puta vida ¿Te apetece ahora un chupachus de estos? O sea que sí, ¿eh? Estás viéndome comer y de todo cago en la hostia Ojalá tener ya un corazón de esos para chupar Pues te lo compras Bajes al kiosco y te lo compras Con mascarilla, ¿eh? Acuérdate Mirandés 1 Elche 0 Un poco sorprendente, la verdad Fuenlabrada 1 Racing 0 Dentro de lo que cabe Racing descendido Extremadura 0 Cádiz 1 Oviedo 2 Las Palmas 1 Aquí un partido que No salió del todo bien Málaga 1 Deportivo de la Coruña 0 Bueno, pues partido ahí a Caraperro De los que hablamos a Caraperro Pues uno de ellos Ponferradina 0 Lugo 1 Ojito aquí al Lugo sacando pecho Para sumar tres puntos Y acariciar esa opción De salir de los puestos de descenso A segunda, ¿eh? Huesca 2 Alcorcón 1 Bueno, Huesca ahí Ahí se situaba exactamente Segundo en la clasificación Albacete 1 Sporting 1 Que además acabamos con 10 Y toda la pesca Pues lo mismo Ya lo que hay Tallo 3 Numancia 2 El rayito empujando Y el Numancia Ojo con el Numancia Tenerife 1 Zaragoza 1 Pinchazo ahí de Zaragoza Muy importante Aunque bueno, cierto es que Tenerife Está un fallo, ¿sabes? Y Girona 1 Almería 0 Ahí en el playoff La peña pegándose a lo loco Y entramos ya en esta jornada, ¿vale? Entramos en la que Estamos ahora mismo Pero primero vamos a revisar la clasificación Con el ya jugado Racing 1 Huesca 0 Y mucho ojo Tenemos colista Descendido matemáticamente Y todo lo que queráis A Racing con 33 puntos Que llevaba sin ganar Pues ni se sabe Y consiguieron la victoria Hoy contra el segundo ¿Estaríamos hablando de maletines? No lo sé Pero en cualquier caso Extremadura Segundo por la cola 37 puntos También descendido matemáticamente Y aquí ya empieza toda la salsa Numancia 44 Lugo 45 Ahora mismo estos dos estarían descendidos 46 tiene Albacete 47 tiene Oviedo 48 Deportivo de la Coruña 48 también Ponferradina Que va en una racha Nefasta Por encima un puntito Málaga 49 Las Palmas 50 Sporting 51 Bueno, pues ahí el Sporting Mi Sporting que ya no opta nada Porque si matemáticamente Estás a 5 de playoff Que de 9 en juego Para el Sporting No va a ganar los 9 Eso ya de mano Y a su vez Es imposible Que se enganche O sea, es imposible Tendría ahora mismo No sé ¿Qué tendrá? Un 0,00002% Por ahí Porcon 53 Mirandés 53 Tenerife 54 Fuenlabrada 54 Pelche 55 Y ya entramos ahora En Tolmeollo Rayo 56 Playoff Girona 59 Playoff Almería 60 Playoff Zaragoza 62 Playoff Todos estos con un partido menos Respecto a Huesca Que tiene 64 O sea, si ahora mismo Por deciros algo No sé exactamente Si juegan a lo mejor Entre equipos de arriba Pero si gana Zaragoza Se pondría segundo Si gana pues Almería Se pondría tercero Si pierde Zaragoza O sea, puede haber un baile ahí De la hostia Puede haber un baile Puede haber un baile ahí Que vamos Y Cádiz 69 Cádiz creo que si empata O gana Si no pierde hoy El ascenso a primera Merecido, eh Muy merecido Y me alegraría mucho La verdad Me alegraría mucho Mucho Porque allí me trataron muy bien Cuando fui Porque tengo a Nano Mesa Que me alegro por él Y porque sí tío No sé Porque me sale de los cojones ¿No? Con lo cual Ahora que hemos revisado La clasificación Vamos a los próximos partidos Ya se está jugando Bueno, va a empezar en 5 minutos Según estoy grabando esto Las palmas Mirandés Las palmas Que lo encontramos Ahora mismo Exactamente Un punto por debajo del Sporting Con 50 Y Mirandés con 53 Bueno, a ver Realmente pues voy a decir Un empate Pero ya veis Que la liga está De cómo está O sea, puede pasar cualquier cosa Cádiz Fuenlabrada Cádiz Líder Fuenlabrada 54 Si gana Fuenlabrada Se colocaría matemáticamente En playoff Hasta que juegase Rayo O otros equipos Y viésemos cómo quedan ¿No? Pero, repito Si Cádiz Empata o gana Está primero Deportivo de la Coruña Extremadura Tenemos al Deport Con 48 Extremadura Descendido Matemáticamente Hombre Lo lógico aquí Sería que ganase El Deportivo de la Coruña Al igual que si hubiese hecho Este vídeo hace Pues no sé 10 horas Habría dicho que Huesca Lo lógico es que ganara Racing Pero aquí la lógica Lugo Girona Un partido siempre atractivo Siempre atractivo Un Lugo Girona En el cual el Lugo Se encuentra con 45 puntacos Ahí abajo Metido en el pozo Y Girona Con 59 Optando pues Ascenso Playoff Por esa zona ¿No? Entonces Yo aquí tengo que ir con el Lugo Gente de Girona Lo siento El Lugo Yo quiero que se salve el Lugo Yo quiero que se salve el Lugo Numancia Numancia Ponferradina Acaraperro Acaraperro Dogface Como lo queráis llamar Numancia 44 Ponferradina 48 Si gana Numancia Pues habría que ver Cómo quedan las cositas Pero podría salir De los puestos de descenso Y evidentemente Meter muy en la pomada A Ponferradina De verdad No sé qué deciros aquí No sé qué deciros aquí Voy a decir un empate Pero no lo sé Igual tú sí lo sabes Yo no lo sé Zaragoza Oviedo Hombre Zaragoza Vamos a ver Zaragoza Acabas de ver Que Huesca pincha ¿Sabes? Que el Huesca pincha Que si ganas Lo adelantas Y dependes de ti mismo Para subir a primera división Juegues contra la pitufada Zaragoza Por favor No seas parguela No seáis unos primos Haced lo que no hicimos nosotros O sea Ganad Es que es lógico Es que es lógico O sea Si Zaragoza no gana Al Oviedo No entiendo nada Y hablando de partidos A Caraperro Almería Rayo Vallecano Almería 60 Rayo Vallecano 56 Hombre Pues aquí Almería También aprovechando Que pincha Huesca Lo suyo sería que ganaran Y que empujaran Y toda la pesca Pero no sé qué deciros Voy a decir que ganan Almería Pero de verdad No tengo ni puta idea Sporting de Gijón Málaga Un Sporting de Gijón Que ya no nos jugamos nada Jugamos contra Málaga Que está dos puntos por debajo Con cuchillo entre los dientes Puede pasar cualquier cosa O sea Lo que te digo Igual hasta ponga algún canterano Igual coge y quita Molinero Igual no sé Hoy ya saltó la noticia Por cierto Para los que no lo sepáis Que el Sporting no lo va a renovar No es oficial Pero saltó la noticia Digamos de puentes muy cercanas al club Y que además quieren vender a Yuka Pero bueno Esos son otros temas Que trataremos en otros vídeos Voy a decir que gana el Sporting Porque de dentro No me sale otra cosa Pero vamos Que puede ser cualquier cosa Alcorcón Tenerife Tenemos a Alcorcón 53 Tenerife 54 Hombre Está claro que cualquiera de los dos Que gane Se mete un poquitín cerca De la zona de playoff Y viendo como Tenerife Está haciendo Pues digamos Una puta vuelta del COVID Espectacular Puede decir que gana Tenerife Pero Es que no sé Puede ser cualquier cosa Ya lo veis Y cierra la jornada Elche a Albacete Tenemos a Albacete Ahora mismo Pues con 46 Justo al pixel Por encima de Lugo Que estaría en descenso Y Elche Pues que está A las puertas de playoff Lo lógico que es Que gane Elche Pues sí Es lo lógico Que seguramente Pues coge Y gane Albacete Pues sí Que que os diga Así que Aquí he intentado Adivinar algo de esto Toda la cierta Ni la pitonisa Lola Con rappel Y mis cojones envueltos En papel de albal ¿Sabes? O sea Papel de albal Y porque esto Lo ponen para los extraterrestres Que no te lean el cerebro Pues yo me lo pongo Los cojones Bueno Pues hasta aquí Smart Bank Review No sé cómo lo veis Yo quiero Pues básicamente 15.000 likes En este vídeo No lo va a haber Ni 15.000 personas Pero yo quiero 15.000 likes Esto Por pedir que no sea ¿Sabes? Así que nada Yo me despido por aquí Perdonad por el retraso Perdonad por No sé De verdad Es que me he reventado O sea Ahora mismo Ya os digo Estoy fundidísimo Estoy chupando esto A ver si me sube un poco Lo que es siendo La sangre al cerebro Porque ando Ando reventado De verdad Y nada Que la maravillosa Liga Smart Bank Pues nos deparará sorpresas Seguro En cualquier caso Vamos a ver Qué pasa ya con Cádiz Hoy Y nada Que podemos tener El primer ascendido Ya a Liga Santander Chavales ¿Qué pensáis vosotros? Un abrazo a todos Números 1 Mastodón de Stifones Cracks Ídolos Genios Y os regalo mi corazón Ahora Má위 Máhu CC por Antarctica Films Argentina